De este lado del charco carnal Someone, SM1 El pinche Mara, Quinto Sol Estoy acostumbrado a esto Estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada Yo solo sigo en mi chamba Estoy acostumbrado a esto Estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada Yo solo sigo en mi chamba No siento nada, mi corazón está vacío Nadie me echó la mano cuando yo estaba en líos They try to fuck my shit out como si fuera un serio Raising from the ashes with a burner, I reveal Abusado este chamaquillo Tu ruido no se escucha, la levanta malos brillos Y una tumba al que me cruza, pinches culebras, medusas Que usan excusas, buscan tumbarme y no están a la altura Rezan para mi downfall, pero son pura cura Just trying to buy my mom's house, hustle para más mula Son gusanos para el águila, de eso no hay duda Enfocado como lupa, Quinto Sol, Somón y el Mara Estoy acostumbrado a esto Estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada Yo solo sigo en mi chamba Estoy acostumbrado a esto Estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada Yo solo sigo en mi chamba Dime bien que es lo que quieres hacer Yo se bien que usted me quiere joder Polvo bueno, nada más para oler En tu barrio me dicen el dealer Mary Jane triturada en el heater Y unas piedras, wey, que se derriten Ya no queda más de los que te lo piden Saben cómo pone, pero no se miden Ponen una barda y nos dividen No quieren una bala de este calibre Por más que corre el wey, no creo que la libre Seguro que le doy cuando el gatillo vibre Estoy acostumbrado a esto Estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada A nadie a carnal Yo solo sigo en mi chamba Estoy acostumbrado a esto Estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada A nadie a carnal Yo solo sigo en mi chamba Pisan la luna y quieren llegar a Marte Loco la cuna, no debe de olvidarse, despacio pa' arriba, vas a sofocarte Son pura copia y ustedes le llaman arte, vine a recordarte, de paso también callarte Ratoncitos presumidos con ego de elefante, llegó su capitán, lo que manda el comandante Soy jaguar de chapas, no hay animal que me aguante, deja de preocuparte que si sigo en el ambiente Abrí mi propia brecha contra la corriente, déjeme solo como lobo sin manada Matones de película que nunca han hecho nada, nada les pido, pues no tienen que ofrecer Por fama, loco, el honor van a vender, todo tiene su precio, en el barrio va a prender Estrellita del momento, con el sol no va a poder Estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada, yo solo sigo en mi chamba Estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado a esto A nadie le debo nada, yo solo sigo en mi chamba Someone, SM1, el pinche Mara, Quinto Sol, tumbando bardas, cortando alambre Hasta el otro lado del charco Yo, yo Gracias por ver el video